Saludamos a todos con la paz eterna del Señor Jesús, y con alegría traemos la palabra sagrada de hoy a muchos de nuestros estimados oyentes y hermanos. Y también a nuestros queridos oyentes, se encuentra claramente en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 37 y 38. El texto de la palabra de Dios nos muestra la siguiente comprensión, porque en sólo un poco de tiempo, el que viene, vendrá y no tardará mucho. Y, pero mi justo vivirá por fe, y no me complazco en absoluto en el que se retrae. Es crucial entender que actualmente estamos viviendo en un tiempo profundamente profético, donde la fe genuina es más necesaria que nunca antes. Bien caracterizado como el fin de una era, podemos hablar con confianza de una dispensación bíblica, que histórica y bíblicamente, está precisamente caracterizada. Como una tercera dispensación, que está intrínsecamente relacionada, con el tiempo significativo de la iglesia. Un tiempo que evidentemente, está terminando, y ahora. La palabra es clara al respecto. Sólo un poco más. Sólo espera un poco más. Un poco para nosotros, está más cerca. Que para aquellos que vivieron hace 100 años antes que nosotros. Mil, dos mil años atrás. ¿Por qué? Porque el poquito de tiempo en el que estamos viviendo ahora, es un poquito de tiempo, donde. Toda profecía, se cumple, de hecho en este periodo de tiempo, notablemente, corto, marcando el fin definitivo, de los días y el último, absoluto periodo final, de la iglesia. Un breve intervalo de tiempo, precede momentáneamente lo que vendrá después. Relacionándose estrechamente con eventos futuros e inminentes. En ese breve momento, el Señor Jesús, vendrá sin duda alguna, por su amada y fiel iglesia, como Él ha prometido amorosamente ser breve. Corto, es una palabra encontrada en el libro de Apocalipsis, mencionada en siete pasajes, que discuten este tiempo profético. Donde toda profecía, se cumple en este tiempo. Sin dejar espacio para ninguna profecía futura, tal como está claramente escrito, no ceses de la palabra. De la profecía de este libro, pues el tiempo está cerca, este es el tiempo en el que vivimos, y preguntamos, Pero, ¿cómo viviremos? Y la respuesta es clara e inequívoca. El texto es absolutamente definitivo y completo en su significado. Diciendo que los justos vivirán por fe, así no hay hombre justo, hay hombres justos. Hombres que han sido justificados. Así que, aceptamos todo el perdón de Dios en nuestra vida. No somos justos, pero hemos sido justificados, creemos en esto, fe salvadora. Que la fe que el Señor Jesús puso en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. No podemos permitirnos retroceder ahora, ya que la humanidad, en el momento actual en que vivimos, con tantas cosas sucediendo a nuestro alrededor, enfrenta innumerables desafíos intimidantes. Se encuentra con varias pruebas, y no puede permitirse retroceder. El texto nos recuerda que mi alma, no se deleita, en aquellos que se retraen, por lo tanto, debemos perseverar. No podemos permitirnos retroceder, pues la alegría sin límites de Dios, en nuestras vidas, yace firmemente en nuestra fidelidad inquebrantable. A lo que Él nos ha ofrecido, que es la mayor de las bendiciones, la salvación para la vida del hombre. Y la vida eterna está en el Señor Jesús, aunque el texto es un poco extenso. Me gustaría volver allá. Versículo específico. Me refiero al versículo número 37. Repetiré. Pues pronto, en un corto periodo de tiempo, lo prometido llegará. El Señor vendrá y no tardará. Y el versículo dice lo siguiente. Este no es el momento de retroceder. Ahora es el momento de avanzar, de proceder. ¿Y por qué deberíamos hacer esto? Porque el tiempo está mucho más cerca de lo que muchos imaginan. Está cerca. Pues todo el plan divino. Cada dispensación se ha cumplido. Y la puerta de la gracia está a punto de cerrarse en cualquier momento. Sin embargo, no estamos hablando de una puerta que ya se ha cerrado, o que inevitablemente se cerrará, sino de una que todavía podría cerrar. Sin embargo, estamos hablando de una puerta que permanece abierta para todos los corazones dispuestos a abrirse en este momento crucial para el plan. De salvación y vida eterna en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Que Dios te bendiga y nos bendiga a todos. La paz del Señor sea contigo.